Y ahora nos comunicamos vía Skype con Luis Carrion Cruz, uno de los nueve miembros de la Dirección Nacional Histórica del FSLN y también es uno de los disidentes fundadores del movimiento renovador sandinista, el MRS que hoy forma parte del Frente Amplio por la Democracia y la Unidad Nacional Azul y Blanco. Esta semana Luis Carrion publicó una carta abierta a la Alianza Cívica sobre las expectativas y también los riesgos que existen en torno a la negociación que se inició esta semana con la dictadura Ortega Murillo. Buenas noches Luis. Buenas noches Carlos, muchas gracias. Vos conocés a Daniel Ortega en una época como compañero de lucha y de partido y en otra más reciente como adversario político. ¿Por qué acepta Daniel Ortega esta negociación política con la Alianza Cívica? Para mí no hay ninguna duda de que la razón por la que Daniel Ortega acepta esta negociación es porque las circunstancias lo están forzando a ellos. Se siente débil, está viéndose en el espejo de Maduro en Venezuela y quisiera tener resuelta la situación antes de que se pueda producir una debacle en el gobierno de Maduro. Igualmente está resintiendo los efectos de las sanciones económicas que han golpeado a su propio capital, a sus propios negocios, el aislamiento internacional y que su estrategia de represión no ha logrado derrotar la resistencia, aunque sea pasiva en este momento debido al cierre de todos los espacios, no ha logrado debilitar la resistencia civil. Vos decís que llega en una posición de debilidad, sin embargo, él sigue teniendo el control de la policía, el control del ejército, el control del aparato gubernamental y pretende, al menos ante sus seguidores, que está en una posición de fuerza después de que llenó las cárceles de presos y después de que prácticamente logró sofocar por lo menos las manifestaciones populares en las calles. Bien, Daniel Ortega definió desde hace mucho tiempo una estrategia de represión que tenía por objeto crear la impresión de que estaban normalizando el país y poder navegar hasta el 2021 a sus elecciones programadas. Sin embargo, no tenía dentro de su radar una negociación, su discurso de que la oposición era golpista y era terrorista, cerraba toda posibilidad de negociación. Si él se tiene que abrir es porque, a pesar de que conserva esos factores del poder coercitivo en sus manos, otros elementos se le han estado descomponiendo y desalienando lo suficiente como para hacerlo sentir que debe sentarse y buscar una salida negociada. ¿Cuál es el objetivo de Ortega en esta negociación? Si él está de acuerdo en que tiene que ir a una salida negociada, en tu opinión, ¿cuál es el mejor escenario que él está buscando para sus propias fuerzas y cuáles son los factores que podrían, en todo caso, empantanar este proceso o descarrilarlo? Bien, Ortega lo que está buscando es llegar a algún acuerdo de reformas cosméticas o de menor importancia en el sistema electoral que la oposición valide su permanencia en el poder hasta el 2021 y que pueda ir a esas elecciones con un control más o menos bueno del sistema electoral como ha tenido hasta ahora. Y él tiene para tratar de lograr eso, está usando la represión, está usando a los prisioneros políticos como rehenes para tratar de usarlos como piezas de cambio. El problema de Ortega es que la agenda de la oposición democrática tiene un respaldo internacional enorme, aparte del consenso enorme que hay también a nivel nacional. y si él no cede en las cosas fundamentales que se esperan de él, pues las sanciones van a continuar y se van a incrementar y la presión interna también se va a mantener y entonces no va a lograr su propósito que es quitarse de encima esas sanciones. ¿Cómo valoras la posición por una parte del movimiento autoconvocado y la alianza cívica que aparece representando pues a todo el amplio movimiento azul y blanco como negociadores? ¿Tienen mecanismos de presión? ¿Tienen fuerza para obligar a Ortega a ceder más allá de esas reformas cosméticas que él ya las estaría dando por descontada? Sí, para mí el poder principal que tiene la alianza cívica es el poder de levantarse de la mesa. Si Ortega fracasa en las negociaciones, él se enfrenta solo a las sanciones, a la presión internacional y al aislamiento al que está siendo sometido. Las sanciones están ahí. Si él no da pasos en la dirección esperada, pues esas sanciones van a recaer sobre él. De tal manera que para mí el poder principal de la alianza cívica en esas mesas de negociaciones es el poder de levantarse cada vez que Ortega pretenda prolongarla innecesariamente o se cierre en posiciones que son inaceptables. El restablecimiento de las libertades públicas, la liberación de los presos, la libertad de prensa, el derecho a movilizarse públicamente como se ejerció plenamente durante los meses de abril, mayo y junio. ¿Es un tema de negociación? Para mí no. Para mí son las condiciones requeridas para entrar a la negociación, que la negociación es sobre las elecciones limpias, transparentes, supervisadas y adelantadas. Ese para mí es el tema de la negociación. Lo otro son condiciones que el gobierno tiene que crear porque no se puede negociar lo que son derechos. No se puede negociar el derecho a la libertad de expresión. No se puede negociar el derecho a que no nos repriman, a que respeten nuestros derechos humanos. Eso no puede ser negociado. Esas son condiciones que el gobierno tiene que cumplir. Esa es la gran muestra de buena voluntad de que en verdad quiere conseguir una salida a la crisis. ¿Cuál es tu lectura sobre la selección que hizo Ortega de su representación en la delegación negociadora de la parte del gobierno, que tiene un perfil político, hay dos diputados del Frente Sandinista, un diputado tránsfuga, un magistrado operador político, un representante operador político también del Frente Sandinista en UNEM. ¿Tienen algún poder de negociación? Y el canciller, Denis Moncada. A ver, en la experiencia mía, en el caso de Daniel Ortega, nunca nadie que es delegado a una negociación tiene poder realmente de tomar decisiones. Esta gente son, como decía alguien, cabeza parlante. Es decir, ellos son teléfonos humanos que llevan una consigna y que si en algún momento se abre alguna posibilidad, que ellos creen que pueden considerar, van a llamar por teléfono y van a pedir la aprobación de doña Chayo o del propio Daniel. O sea, ellos no van a dar un paso si ellos no lo aprueban. Ahora, se ha dicho mucho que esa es una delegación de personajes, de poco peso político específico, y de incluso gente como Alfredo Navarro, que ha sido un tránsfuga de todos los partidos, de todas las organizaciones políticas del país, hasta recalar en el Frente Sandinista. O este muchacho Luis Andino, que no tiene ninguna relevancia política. Pero también es cierto que Ortega, en su círculo de poder, no tiene mucha más gente. No tiene mucha más gente, digamos, con más impundia, con más peso para estar en estas negociaciones. Yo creo que reflejan, digamos, la descomposición del círculo de poder de Daniel Ortega. Pero no hay ningún ministro, por ejemplo, del área económica o importantes operadores políticos como Bayardo Arce. Es decir, y existía un poco la expectativa de que el gobierno tuviese también el interés de poner en esta negociación temas de la gente económica que le interesan al sector empresarial nicaragüense, que por cierto, en la delegación de la Alianza Cívica hay por lo menos tres representantes del sector privado. Sí. Bayardo Arce es desde hace tiempo un operador más bien del ámbito económico, Daniel Ortega. No es un... Es decir, yo creo que está más bien marginado de las principales decisiones políticas que se toman ahí. Y eso no quiere decir que ellos no estén considerando la idea de dividir la negociación y tal vez crear una mesa donde se hablen los temas económicos, en cuyo caso ellos meterían también a otras personas. Y en el caso de la Alianza Cívica, sí, efectivamente, hay varias gentes de la empresa privada que no reconocemos que estén ahí como representantes de los intereses particulares de su sector. Ellos están ahí con la obligación y la responsabilidad y la demanda nacional de representar la agenda que el pueblo entero está reclamando y que ellos mismos han hecho pública y se han comprometido con ella. La evolución de Venezuela, que lo mencionaste hace un momento, en el cual Maduro mantiene el poder a pesar del cuestionamiento del presidente interino Guaidó, que tiene un apoyo internacional casi unánime, mucho mayor incluso que el de la oposición nicaragüense, ¿cómo incide en Ortega, cómo incide en el ejército de Nicaragua esa crisis? Pareciera al menos el primer desenlace del encontronazo de la semana pasada que Maduro sigue controlando el país. Sí, Maduro está controlando efectivamente, mantiene a su círculo nucleado alrededor de él y particularmente el ejército, que fue la gran apuesta que hicieron los Estados Unidos y otros países de que pudiera romper fila con Maduro. Ahora, Nicaragua es un país mucho más pequeño, mucho más pequeño y con menos posibilidad de maniobra en el aspecto económico, con una gran dependencia externa, tanto en todas nuestras relaciones económicas, ¿verdad? Y yo creo que Daniel Ortega está viendo esto con preocupación. No se sabe bien en este momento aún cuál va a ser el desenlace de Venezuela, pero en todo caso Ortega está viendo que Maduro se ha debilitado mucho, no ha caído, mantiene el control aún, pero está pagando un costo altísimo de diferentes maneras que yo creo que él está tratando de evitar. La Alianza Cívica le pide un voto de confianza a la población, a los diferentes grupos que están organizados en torno a la Unidad Nacional Azul y Blanco y a otros. ¿Tiene vínculos esta delegación que está ahí sentada negociando a través de estos intermediarios con Daniel Ortega? ¿Tiene vínculos con el resto de la población, con la gente que está saliendo a mantener la protesta, con los presos políticos que siguen en las cárceles para también poderlos representar en esta negociación? Mira, tiene vínculos con algunos sectores, diría yo, de la Unidad Azul y Blanco, pero esos vínculos no son aún lo suficientes. En gran medida porque la Alianza Cívica no ha logrado establecer una comunicación con la sociedad nicaragüense en la que sean transparentes en las cosas que se van haciendo o dejando de hacer, en los planteamientos que se están haciendo, porque ellos piden confianza, pero la confianza es una calle de dos vías. Es decir, yo te doy confianza, pero vos a su vez me tenés que dar información y me tenés que escuchar. Si no es así, pues la confianza se debilita. Yo creo que ese es uno de los puntos débiles más importantes que aún tiene la Alianza Cívica, su contacto y su comunicación fluida con la sociedad y las distintas organizaciones que hemos dado un respaldo para que sean interlocutores. Mencionaste hace un momento el peso que tiene el factor internacional que en efecto respalda la agenda de la Alianza Cívica. La pregunta es, bueno, las sanciones de Estados Unidos, el proceso que se abrió en la OEA, que pareciera que está empantanado, las discusiones en la Unión Europea de aplicación de sanciones, ¿no se está acaso generando una, no se está sobredimensionando una expectativa en relación con el factor externo? También se está demandando que hayan garantes internacionales para el cumplimiento de este acuerdo. ¿Está poniendo en Nicaragua prácticamente toda su suerte del futuro de esta negociación en el factor externo? Mira, yo no diría que toda la suerte, pero indiscutiblemente es un factor principalísimo en esta coyuntura. Nosotros, cuando digo nosotros, me refiero a los ciudadanos nicaragüenses, hemos dado una batalla enorme a lo largo de estos 10 meses que la represión tiene, digamos, aplastada. Sin embargo, apenas se abrió un poquito expectativas con este asunto de la negociación, ya comenzaron a aparecer nuevamente pequeños brotes de protesta, pequeño grupo en este momento, aún pequeño, pero si el movimiento va a seguir probando los límites, tenemos que ampliar los límites que Ortega nos ha impuesto, ¿verdad? Y en la medida que él tenga que dar algunos pasos en que desconoce su propio discurso de golpismo y de terrorismo, debilita también su capacidad de mantener el control total que ha tenido hasta ahora. Una última pregunta. ¿Los plazos de esta negociación tienen límite en el tiempo? Y por otro lado, ¿la relación que tiene esto con el proceso de deterioro de la situación económica? Y que el gobierno está diciendo que consiguió un préstamo de 100 millones de dólares de Taiwán, acaba de aprobar en el Parlamento, acaba de imponer la reforma recaudatoria tributaria y está, por lo tanto, aferrado a los recursos económicos para poder mitigar la crisis económica. Sí, mira, definitivamente que esta negociación tiene que tener un plazo corto, ¿verdad? Un plazo corto porque no se necesita demasiado tiempo para que Ortega ponga en evidencia su verdadera voluntad, su verdadera disposición, ya sea de avanzar en la solución de la crisis, una solución positiva, constructiva de la crisis, o simplemente utilizar el diálogo para estar maniobrando y haciendo triquiñuelas y creando expectativas falsas, sobre todo a nivel internacional. Así que esto se tiene que resolver rápido. Un mes, mes y medio, son los tiempos que yo veo en los que esto se tiene que resolver para que sea efectivo. Si no estamos cayendo en la trampa, estaríamos cayendo en la trampa de Ortega. Y efectivamente, él está tratando de preservar la viabilidad económica de su gobierno con esto de la reforma fiscal, con lo del préstamo. El préstamo es una ayuda indiscutiblemente para él, aunque no es una solución para el tamaño del hoyo que hay en el déficit fiscal. Y bueno, dicen los expertos que esta reforma no va a producir los resultados esperados y que incluso puede agudizar, agravar la situación de deterioro económico. Gracias, Luis Carrión Cruz. Estaremos pendientes de lo que ocurre no solamente en la mesa de negociación, sino también en ese resurgimiento de las protestas ciudadanas.